Ok, ahí está. Chupón, morder para la encía y unas galletas de azúcar. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Escoge cuál. ¿Cuál quieres? ¿Cuál? Dale, pues. Pura, dijo que un mono ya hubiera agarrado todo o nada. Y tú, muy bien, gracias. Esto es una práctica para un monito de laboratorio, ¿no? Por ahora, papá ya tiene dos años. Escoge. ¿Quieres galletas? ¿Quieres tu chupón? ¿O quieres tu murondanga esta que muerdas? Tu hueso. Sí, pues. ¿Bebé? ¿Bebé? Sí, pues. Sí, pues. Ahora, ahora uno. Uno, dos, tres. Ay, este, cabrón, va. Ahora nada. Nada, la hora, la hora, ¿va? Me botaste la galleta y todo. ¿Qué te digo? Ay, mi modo. Ay, mi modo. El mono no pasó el examen.